Listo en audiciones se le tiene el bolsillo Por lo fuerte No me meto ¿Yo? ¿Yo? Déjale Joel No, yo tengo 3.000 puntos Ya ¡Aaah! 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 Se ha ido de casa Se ha ido de casa Lugo Ha marcado su cristiano Se ha ido de casa Ábrele Se ha ido de casa ¿Pero dónde va? ¿A chillar a la calle? Se ha ido de casa Que se ha ido de casa Míralo Míralo ¡Ja, ja, ja! Hugo, di algo Ven aquí No te vayas ¡Sube! ¡Sube! ¡No te vayas! ¡Aah! Hugo, di algo ¡Sí! ¡Qué abrazo! ¡Hucho! ¡Salvo al Madrid del naufragio! ¡Puta madre! ¡Hucho! ¡Los jugadores de la zona! ¡No se saca el centro para lo oro! Sí, sí, sí ¡Ah, porque ahora va a ir a algún porcón!